Torturas en cárceles mendocinas, Carnota versus Adaro. Antes de ver el segmento en cuestión que formó parte de la sección Noticiero Registrado de TBR, veamos algunos momentos salientes de la mencionada sección para luego finalizar con el interesante contrapunto entre el periodista de TN y el ministro de gobierno mendocino Mario Adaro. Noticiero Registrado de TBR. Estamos viendo las imágenes de la altura del Pato, la ruta 2, la entrada a la autopista de Buenos Aires-La Plata prácticamente, en este arco. Y es 1700 autos por minuto, 1700 autos por minuto cerca de... Por hora. Perdón, no, no, por minuto. ¿Por hora o por minuto? ¿Nos ponemos de acuerdo? Por hora. Por hora, bueno, yo estaba exagerando Jorge, son por hora. Gerónimo Venega se encuentra frente al juez Norberto Ollarbide. Está declarando por la mafia de los medicamentos. Estamos en vivo en los tribunales de Comodoro Pi. Fernando Alonso, adelante. Bueno, acá tenemos alguna agresión al canal nuestro, pero bueno, era de esperar. O bueno, estas son las cosas que suceden. ¿Alguna expresión para ganar siete, más allá del insulto? Bueno, esto es lo que sucede. ¡Ganar siete, vosotros! ¡Ganar siete, vosotros! Bueno. Muy bien, Fernando. A ver, a ustedes. Muchas gracias. Señora, ¿tiene caja acá? ¿Está preocupada? ¡Revuelvan a los nietos! ¿Sí? ¡Revuelvan a los nietos! ¡Revuelvan a los nietos! ¿Sí? ¡Revuelvan a los nietos! ¡Revuelvan a los nietos! Bien, la gente que está tratando de averiguar qué pasó con sus cajas. Y uno por uno. Y uno por uno chequeando. ¡Ahora sí! Carnota versus Adaro. La semana pasada salieron a la luz pública más imágenes de la tortura de varios policías mendocinos a los detenidos en la cárcel San Felipe. Los noticieros replicaron estos nuevos videos de apremios ilegales, pero no tenían que ver los mismos con nuevos casos de brutalidad policíaca, sino que eran más imágenes de los mismos hechos que tuvieron repercusión hace un mes y medio. Entrevistado por el canal TN, el ministro de gobierno de Mendoza, Mario Adaro, le remarcó al periodista Carnota su intención al preguntar. Un caso que mostramos en su momento y que fue un escándalo, pero que ahora sigue dando que hablar, ¿no? Porque siguen apareciendo imágenes. Estamos hablando de torturas a las que fueron sometidos presos. Aquí estamos viendo las imágenes. Estamos ya en comunicación telefónica con el ministro de gobierno de justicia y derechos humanos de Mendoza, con el señor Mario Adaro. Lo que hay que aclarar, porque bueno, ha trascendido a nivel nacional, que son nuevos videos en realidad, forman parte de un único archivo que son los que se detectaron a mediados de enero. No es que aparezcan nuevos, en la totalidad de los archivos se les fue entregado a la mayoría de los medios que en su momento estuvieron en la presentación de la denuncia. Así que bueno, más allá de que por una cuestión de motivos periodísticos vayan saliendo cada tanto, los hechos son viejos. ¿Quién aparece en demás? Este personal que aparece en los videos está absolutamente identificado. Hay siete detenidos en la provincia de Mendoza. No hay un gobierno provincial que esté tan comprometido con la defensa de los derechos humanos como el nuestro. Nosotros somos la única provincia querellante. Bueno, le digo, ministro, puede ser así, pero también le digo... Les permítame terminar esto. Sí, claro. Somos el único gobierno querellante en los juicios de memoria, verdad y justicia. Felicito a la administración de Mendoza por todo eso. Ahora, ¿lo llamamos? No para que nos cuente todas las bondades de su gobierno, sino para comentar estos videos y preguntarle algo de información sobre esto. Yo no estoy hablando de las bondades. Pero desde que empezó la nota que nos está diciendo lo que trabajan ustedes por los derechos humanos, ya está más que claro, porque están todos detenidos. Entiendo que por ahí a ustedes le moleste que un gobierno trabaje sobre los derechos humanos. El video nuevo, que recién se conoce, le aportó a usted, al gobierno, a la justicia, nuevos responsables, personas que estaban involucradas en la violación a derechos humanos. Bueno, probablemente usted mezcló lo que yo dije que eran bondades con todo lo que le estuve describiendo del inicio. Ministro Mario Daro, gracias por la comunicación con TEN esta mañana. Le agradezco su calidez. Nos vemos.